proteger ips protección y seguridad para usted hola amigos y usuarios de proteger ips muchas veces debemos realizarnos una toma de muestras de laboratorio y no siempre sabemos las condiciones más adecuadas en que nos debemos presentar es por eso que hoy la bacterióloga luisa fernanda moncada nos da algunas recomendaciones para que no afectemos de manera negativa el resultado de nuestros exámenes son algunas de las recomendaciones que usted debe tener en cuenta al momento de realizar sus exámenes de laboratorio es muy importante conocer el horario de toma de muestra de los establecimientos en proteger ips nuestro horario comienza a partir de las seis y media hasta las diez de la mañana debe cumplir mínimo con un ayuno de doce horas este debe ser no mayor a catorce la última comida del día anterior a sus exámenes debe ser baja en grasas no debe ingerir alcohol o tabaco el día previo a su examen no debe masticar chicle y es muy importante y por último que le reporte el personal de laboratorio si usted consume algún medicamento las recomendaciones para la muestra de orina debe tomar la primera muestra de la mañana cuando se levante en condiciones asépticas o en buen aseo genital se debe descartar la primera micción de la orina y sin parar se debe recoger la segunda micción del chorro en un recolector estéreo no debe pasar más de una hora de recolectada la muestra hasta llegar al laboratorio debe evitar tomar la muestra durante el periodo menstrual para la toma de muestra de heces o de materia fecal la muestra debe provenir de una evacuación espontánea y debe recolectarse en un frasco estéreo no contaminar la muestra de heces con orina o con agua y por último no deben pasar más de dos horas desde el momento que se recolecta la muestra hasta que se lleva al laboratorio esperamos que este vídeo les haya resultado de gran utilidad y que tengan en cuenta cada una de sus recomendaciones para su próxima toma de muestras de laboratorio ahora los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube ya que nos sigan en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que no se pierda ninguno de los contenidos que estaremos trayendo para ustedes proteger y pez protección y seguridad para usted y